Buenas, ¿cómo están gente? Bueno, voy a proceder a explicar la primera sesión operativa que voy a subir Empezamos con una cuenta de 29 dólares, casi 30 Y bueno, vamos a ver hasta cuánto la llevamos en el lapso de un mes Vamos a intentar llevarla a 1500 dólares En realidad, no en el lapso de un mes, sino que llevarla a 1500 dólares En el transcurso de todo el mes, no importa cuánto nos lleves Pero bueno, mi ideal para mí es llevarla a 1500 dólares Bueno, también comentarles que me disculpen los que eran mis seguidores de Instagram De acá de YouTube, del canal de ASMR Pero bueno, sinceramente no creo volver a subir videos de ASMR Porque estoy enfocado en mi desarrollo personal Esto del trading Y la verdad que, bueno Esta es la profesión que elegí Y bueno, nada Voy a usar este canal Como método para ayudar a las personas Porque, nada Ese es mi objetivo Así que, bueno, nada Espero que no se molesten Que lo sepan entender Quizás va a haber personas que no lo tomen bien Pero bueno, sé que va a haber otras que les van a gustar Esto es más por mí también Pero por ustedes también Tengo como objetivo Ayudarlos Crear contenido para ayudar Para la gente que está buscando la libertad financiera Entre comillas O una profesión Que le dé un sustento Bastante bueno De dinero Se podría decir Que nada Que tenga esta opción Del trading Que la verdad que a mí Me está empezando a dar frutos Y bueno Este es un reto que me pongo De llegar a 1500 dólares En el lapso de un mes Más o menos Aproximadamente Y bueno Nada Sé para entender Pero bueno Vamos a empezar con la sesión Yo grabo la sesión Y ahora Explico el video grabado Porque La verdad que se me hace muy difícil Explicar Mientras Mientras opero Así que Opero tranquilo Con música Y después Vengo Analizo la sesión La explico Y le subo un video para ustedes Así que bueno Vamos a empezar Voy a abrir el Pointofix Y bueno Vamos a empezar Acá estaba viendo un poco La tendencia Vemos que Hay una tendencia Bajista Clara Pero que en este punto Empieza a consolidar Y hace un gran impulso Alcista Rompiendo Máximo Bueno No rompió todavía Pero Haciendo un impulso Grande al cista Un retroceso Y ahora podría venir Un impulso Así que Partiendo de esa base Bueno Analizo un poco el contexto Ahora Ven acá que Voy a Marco niveles Como pueden ver Bueno Acá Acá estoy marcando Niveles Como pueden ver Esta línea Es muy importante Ya que tiene Un toque Dos toques Tres Cuatro El precio cuando llega Ahí rebota Lo mismo cuando Bueno En esta parte rompió Pero siempre Estamos viendo Que el precio llega Rebota Y así todo el tiempo Acá Van a fijarse Que también rebota Creo Si no mal recuerdo Pero bueno Vemos que es una línea Importante Y justo está En un número redondo En el Cuatrocientos Termina doble cero Así que bueno Lo siguiente sería Marcar un poco Las zonas Acá también Esta zona También es importante Vemos que tiene El precio llega Y rebota El precio Acá llega Y rebota Acá toca Y rebota Acá toca Y rebota Vemos que es una zona Importante Así que bueno Sería El primer paso Analizar el contexto Si estamos en una tendencia Sista Bajista Estamos en un impulso Un retroceso El segundo paso Analizar Digo Trazar las zonas Importantes En el En el Rango Del precio Donde estamos No No vamos a marcar Zonas Por acá abajo Porque no nos sirve El precio está acá Tenemos que marcar Zonas cerca Del precio Así que bueno Ese sería El segundo paso Trazar zonas Y yo analizo El contexto Por esta parte Y acá analizo La formación De una vela Yo opero en velas De un minuto O sea que cuando empieza Una vela Por ejemplo esta 57 de segundo Que empezó hace 3 segundos Acá Empezó acá ¿Ven? Y 36 Bueno acá Abajo Y 36 Y va a terminar En el minuto 37 O sea que yo analizo Toda La formación De la vela Y determino Si es fuerza Debilidad Y en base a eso Hago mi operación Bueno acá ya Estoy analizando Vemos que se está Empezó a dar un retroceso Y bueno a ver Voy a parar acá Acá Voy a meter Las operaciones Ya Pero bueno Básicamente yo Estoy Empiezo a operar Con operaciones De 3 dólares O sea que meto 3 operaciones De 1 dólar Esto lo hago Porque quizás El precio Mete un latigazo Muy fuerte Hacia abajo Y meto Entradas Más abajo Y bueno Puedo Puedo tener Entradas Más seguras Porque quizás Que la vela Cierra acá Y empieza la vela Y mete un latigazo Y meto La operación acá O sea me toma Un punto de entrada Mejor Básicamente Así que bueno Acá Vemos que Meto 3 operaciones Ahí está Vamos a analizar La vela Básicamente Lo que estaba Viendo acá Que acá Empezó el precio Si ven Empieza El comprador Avanzando Vemos un avance Sano Y el vendedor Fuerte El comprador Le vuelve a responder Vemos esta entrada Fuerte Del vendedor Y ahora Después de un avance Del comprador El vendedor Reingresa Pero vean Como lo hace Chiquito Esto No tiene Comparación Con este Movimiento Acá ya más o menos Estamos dando Un indicio La vela recién Acaba de empezar Pero Es un indicio Bastante bueno Bueno Luego Empieza El comprador Sigue subiendo Y el vendedor Responde Fuerte Vemos que hay Cambios de ritmo Del vendedor Este movimiento No es igual a este Ni igual a este A este Si podría ser Más o menos igual Pero a este no Ok Bueno Entonces Como dijimos Empezamos a ver Un comprador Activo Que avanza Normalmente El vendedor Ingresa El comprador Le responde El vendedor Empieza a ingresar Más chiquito El comprador Vuelve a ingresar Un poquito Más Normal Sigue Subiendo Naturalmente Haciendo Impulso Retroceso Impulso Y bueno Acá el vendedor Vuelve a ingresar También fuerte Diferente a esto Acá ya está Nos está dando Un indicio De debilidad El vendedor El comprador Vuelve a responder Y el vendedor Vean De vuelta Chiquito Estos movimientos No tienen Comparación Con estos Y acá Después de ingresar El vendedor Chiquito El comprador Sigue ejerciendo Presión El vendedor Vuelve a entrar De nuevo Y miren Pum Lativazo Chiquito 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 Ingresa El comprador Y pum 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 Estos movimientos No tienen Nada que ver Si se dan cuenta El vendedor Entra fuerte Después entra Despacio Y mientras El comprador Está haciendo avances Impulso Retroceso Impulso Impulso Nada Acá vemos Que entra De vuelta El comprador El vendedor Quiere ingresar El comprador Responde Y ya acá Tenemos determinada La compra No hace falta Espera En ver Por ejemplo De 45 A 15 Ya después de ver esto Yo ya tenía Determinada La compra Así que bueno Esa más o menos La explicación De esta operación De la explicación De esta operación Y bueno Van a ver Que acá metemos La compra Ahí está Bueno Vamos a adelantar Como vemos También Acá bueno Cuando meto La operación Corro una línea Arriba Si logran ver Acá también Mirá Tiene un toque Con esta mechita Otro toque Otro toque Acá también O sea que Esta zona También era fuerte Por ende Todo determinando La formación De la vela No Pero por ende Esta Esta línea También Podía ser Un soporte O sea que La moví ahí Porque Porque vi ese nivel Y bueno La operación Sigue surgiendo Como ven Le quedan 10 segunditos Ahí avanza 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 Y se gana La operación Ahora Inmediatamente Ya teniendo Mis niveles Y todo Empiezo a operar Minuto a minuto Yo analicé Esta vela roja Para meter Una compra Ahora voy a analizar Esta vela Para meter Una venta O una compra Así que bueno Ahí empieza de nuevo Como ven acá Yo voy viendo El avance ¿No? Voy a adelantar Para que termine La vela Y analizarla Con ustedes Bueno Ahí ya va a estar Terminando la operación Acá ya podemos Pararla Porque quedan 3 segunditos Y vamos a ver Acá yo metí Una venta Vamos a explicar El porqué Acá empieza La vela ¿No? Y acá termina Ok Sabiendo esto Vamos a analizar Vemos una entrada Del vendedor Y el comprador Responde Otra entrada Si nos damos cuenta Si nos damos cuenta Este movimiento No es igual a este Y tampoco a este Acá se está estirando Más de lo normal Cuando acá Hizo más chiquito Ok Si se dan cuenta Ahí borré Para que se den cuenta La magnitud De este movimiento Con estos movimientos Si ven El comprador Se queda acá Y hace Impulsos Pero no tan iguales A esto Y a estas entradas Y estamos viendo Un vendedor Que sigue presente Como el anterior Vuela El comprador Perdón Bueno Básicamente Vemos Que el vendedor Se lanzó Muy fuerte Que el comprador Ingresó Pero el vendedor Sigue respondiendo Que el comprador Vuelve a ingresar Pero diferente A lo anterior Que el vendedor Sigue respondiendo Ahora Y el comprador Mire Pum Pum Y acá Chiquito Y acá de nuevo Pum Ven Estos movimientos Grandes No son iguales A estos A estos Y a estos Y si encima Le agregamos Que el vendedor Está entrando Que está entrando Que está entrando No Ya Es claro Bueno Básicamente Eso El vendedor Se ingresa Con fuerza El comprador Quiere entrar El vendedor Vuelve a ingresar El comprador Quiere entrar El vendedor Vuelve a ingresar El comprador Responde muy fuerte Desproporcionadamente A las anteriores Entradas Se queda ahí Chiquito Y pum El vendedor Quiere entrar El comprador Y pum El vendedor Avanza Vuelve a entrar El comprador Pum El vendedor Quiere entrar El comprador Pum Pum El comprador Quiere entrar Y sigue avanzando Y acá ya Si puede ser Que haga un avance Como un impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Pero ya venimos Con muchas respuestas Del vendedor Y acá encima Sigue respondiendo Y acá miren Chiquito Avances Chiquito Estos movimientos No tienen nada que ver A esto A esto A esto No tienen nada que ver Por ende Y encima acá Sigue respondiendo Acá encima Sigue respondiendo El vendedor Una clara venta Una clara Venta Bueno Vemos que ahí Metemos una venta Vamos a A seguir Bueno Voy explicándoles Mientras Avanza esta vela Que Mi Mi plan de trading Bueno Se va a basar En 3 ITM Que son 3 operaciones ganadas O 2 OTM Básicamente 2 operaciones perdidas Bueno Acá vemos que Termina dándose Ahí con volatilidad Pero termina dándose La operación Ok Perfecto Espero que Me vayan Entendiendo Siguiendo Poco a poco Voy a ir Explicando Mejor Pero Espero que Se pueda Entender El concepto De lo que Quiero Expresar ¿No? Yo Todo esto Básicamente Lo Aprendí De los canales De Youtube De LMTA Que puede ser Como Jesús Javier Bueno Luis Mariano La verdad Que no lo vi Mucho Solo vi Los otros Pero nada De Juanri También Y bueno Nada Me encanta Esta forma De operar Siento que Es lo más Profundo Del trading Entendimiento Total No hay manera No hay margen De error Si vos perdés La operación Es porque Tuviste un error Si vos ganás La operación Es porque Acertaste Es así Bueno Acá Voy a meter Una compra Después de esta vela Gigante O sea que Esta vela Tiene que ser de fuerza Bueno Vamos a analizar Esta vela Que Empieza Acá Así Bueno Acá Hice un corte Porque justo Entró mi viejo Pero bueno Esta Iba a explicar La última operación Básicamente Esta vela Fue de fuerza Así que Vamos a Determinar En el gráfico De líneas Que es lo que vimos Bueno Acá empieza la vela Vemos un vendedor Que ingresa Chiquito El comprador Empieza a avanzar Avanza sin problema Y el vendedor Se interpone Entrando Ya Acá vemos Que este vendedor No es igual Al principio Y después De este vendedor Entrando El comprador Empieza a responder Está bien Que este comprador No es igual A este Tampoco Pero hay que Determinar Con el seguimiento De la vela Bueno Entonces Empieza entrando Un vendedor Chiquito El comprador Le responde Y el vendedor También Le vuelve a responder Pero el comprador También ingresa Fuerte Queda chiquito Pero sigue Sigue avanzando Sigue avanzando Acá el vendedor Ingresa Se queda chiquito El comprador Responde El vendedor Ingresa El comprador Responde Se queda un poco Y sigue avanzando Está haciendo Cambios de ritmo Pero el vendedor No está entrando Mucho Miren Ven como entra Entra chiquito Este avance No es igual a esto Y el comprador Está ejerciendo fuerza Está subiendo Así que Hay que seguir mirando Vuelve a entrar El comprador Sigue entrando El comprador El vendedor Hace entraditas Pero Vuelve a intentar Y sigue El comprador Y sigue Entonces Lo que vimos acá Puede ser que El comprador Haya ingresado Con irregularidad Pero el vendedor Nunca ingresó Si bien ingresó Acá Esta entrada No son iguales A estas No son iguales A estas No son iguales A estas Es como que Quiere avanzar Pero se queda Y el comprador Siempre estuvo Ejerciendo fuerza A cada respuesta Del vendedor Pum A cada respuesta Del vendedor Pum A cada respuesta Del vendedor Pum Entonces Determinamos que Esta fue una vela De fuerza Y metimos Una compra Si bien Van a ver acá Que quedó Verde No por mucho Creo Si no me equivoco Pero quedó verde Por qué Acá Acá También había Como una zona Fuerte Si ven Acá había Como una zona Ven que Toca acá Y toca acá O sea que Esta zona También era fuerte Pero bueno La formación De la vela Te define Si vas A meter una compra O Vas a meter una venta Así que Bueno Nada Básicamente Metimos una compra Bueno Ahí vamos a A ver Como sigue avanzando Quedan 10 segunditos 6 5 4 3 2 1 Y quedó verde Como pueden ver El análisis Fue correcto Y bueno Muchachos Esta sería La sesión De hoy Voy a estar Haciendo Dos sesiones Por día Así que Bueno Espero poder Traer dos videos Por día Para ir mostrando El avance De De nada De las operaciones De De cómo va surgiendo Todo Y bueno Espero que me apoyen Que pueda servir Voy a Voy a intentar mejorar Lo más posible Para traerles el mejor Contenido Intentar editar bien Los videos Hacerlo más fluido Y bueno Nada Espero que Que nos sigamos viendo Por acá Y nada Un gusto Empezar con esto Y la verdad Que me entusiasma Mucho Hacer esto Para ayudar También Yo ya vengo De hace muchos años De trading Siento que Tengo Experiencia Pero Me falta Aplicar De manera Correcta Y bueno Siento que Subiendo videos Y trayéndoles El aumento De esta cuenta Hacia 1500 dólares La verdad Que me va a hacer Comprometerme Y bueno Si les puedo Dejar una enseñanza A mi Me va a alegrar La vida Así que bueno Nos estamos viendo En el próximo video Espero que les haya gustado Y nada Les mando un beso Cuídense Gracias por ver el video